Un gran guerrilla en ancho desierto Así es el hombre en la presencia del Señor Un grano de arena Se ha formado un templo Donde habita el Santo Espíritu de Dios Un grano de arena Yo fui en el desierto Un grano de arena Antes era yo Mas hoy soy llamado A un hermoso templo Donde habita el Santo Espíritu de Dios Hoy que somos templos Del Espíritu Santo Coronas fiel y apoyo de la verdad Siempre en nuestra boca Se halla un dulce canto Con el cual podíamos Adiós a la paz Un grano de arena Yo fui en el desierto Un grano de arena Un grano de arena Un grano de arena En el desierto del pecado Mi vida era triste Mi vida era triste y angustiada Lejos del Señor Un grano de arena Pero sabés que hoy que somos templo Del Espíritu Santo Que somos templo Columnos fiel Y apoyo de la verdad Y apoyo de la verdad Siempre en nuestra boca Se halla un dulce canto con el cual podemos a Cristo alabar, con el cual podemos a Cristo alabar. Amén.